Y pa' mi gente de Ruiz Pineda, así les canta, hermandad merideña, Martín y Génesis García, a parrañar se ha dicho, ¡ahí! Andando yo en un paseo, se lo dije a una muchacha, si quiere comer guineo, ¿por qué no tumba la mata? Si quiere comer guineo, ¿por qué no tumba la mata? Y ya no te quedes sin probar, mira que el guiño te va a gustar, mira que el guiño te va a gustar, Daniel Viloria, a zapatear El guiño le hizo daño, porque comió demasiado, cuando pasen unos meses, ya verá el resultado Cuando pasen unos meses, ya verá el resultado Mira no te quedes sin probar, mira que el guiño te va a gustar Mira no te quedes sin probar, mira que el guiño te va a gustar Jesús Méndez, el príncipe de la consola Mira no te quedes sin probar, mira que el guiño te va a gustar, mira no te quedes sin probar Mira que el guiño te va a gustar Mira no te quedes sin probar, mira que el guiño te va a gustar, 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 mira que el guiño te va